La verdad es que no nos llega a nadie Deja la banda del cerecero que va en el corazón Con pájaros clave la boca de lo que imagino A los jugadores le canto la vida con cada partido Yo quiero verte jugar con los míos Esta es la banda para los saquear A donde juegue siempre voy a andar El carácter se quiere matar El más grande es tú, nos siguen siendo papá Nos piden todos los niños al centro Y para entreganchados Y pida todo el controlado para el caos El más grande es tú, nos siguen siendo papá Y para entreganchados 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!